No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica-tax, tiki-tax, solo en ploc Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal, ya que pasaré el resumen completo de este partido, así que atentos Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Bravos en contra de Chivas Crack, quiero que dejes ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a los Bravos Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like Y ahora si, comencemos Y bueno cracks, continúa la actividad de la jornada número 4 de la Liga MX con este gran partido Los Bravos de Juárez recibiendo en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las Chivas Cracks, este partido se jugará a las 7pm hora del tiempo del centro de México, para que estén bastante atentos Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de como es que llegan estos dos equipos a este gran partido cracks Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que no llega nada bien Ya que viene de despedir a Luis Fernando Tena hace apenas algunos días por los malos resultados Pero así como hay noticias malas, también hay algunas noticias buenas Ya que al fin el rebaño podrá contar con Fernando Beltrán y con Oribe Peralta Quienes ya están recuperados al 100% por el tema del COVID, tienen casi casi el plantel al 100% Cracks, las Chivas vienen de perder contra el Puebla en casa la jornada pasada Y ahora cuando se enfrenten al equipo de Juárez, tratarán de sacar los 3 puntos Este equipo cracks, anda invicto en lo que va del torneo, ya que lleva 2 victorias y un empate sumando al momento 5 puntos Y es por ello cracks, que el equipo de Juárez tratará de aprovecharse del mal momento que viven las Chivas Para sacar los 3 puntos y posicionarse en la parte alta de la tabla general Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN y Azteca 7 A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video